Chavales, ¿me está llamando Egea por WhatsApp? ¿Y dónde vas? A tu casa ¿Con quién estás? Ya no tiene que estar por aquí, hay que encontrarlo en la de eso ¿Qué están buscando? No entiendo ¡Egea tiene nuevo novio! ¡Ha traicionado a Artha! ¿Y ahora qué quieres tú? Vale, escúchame, Artha, te tengo que contar una cosa sobre Egea A ver, ¿qué me tienes que contar sobre Egea? Vale, a ver, es que, a ver, Egea se está... A ver, ya, ya, ya lo sé, en plan, el otro día simplemente la dejé por broma Y nada, yo creo que tú y ella también sabéis que es broma, entonces chill, ¿no? Pero... ¿Está hablando con un amigo? Ah, con Lábaro ya No, 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 Lábaro no es, Lábaro no es Vale, bueno, pues que sea otro tampoco me molesta Vale, pues, escúchame, ayer me contó que Egea está hablando con otro chico nuevo ¿Qué? Lo que escucha, pero, escúchame, hablando no es hablando de amigos Hablando como que es su novio ¿Por qué te voy a mentir posible? Imposible, si la dejé hace... Ayer es imposible que ya tenga un nuevo novio Es verdad, que es verdad que me lo ha dicho Que tendrá un millón de pretendientes, Egea, o qué, lo que pasa, no sé, pero... Esa es de tonterías, Pity, que ya te digo yo que es totalmente imposible que haya pasado eso Pero que encima me lo ha enseñado, que yo sé quién es Y tengo un vídeo también Pues ponme ya el vídeo Vale, 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 te lo enseño, te lo enseño, te lo enseño Pity, tengo una cosa increíble que contarte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Egea? Vas a flipar, pero es que... Pero muy, eh, muy heavy Pero dímelo ya Bueno, vale, va Voy a ir a ver ya de la situación Tengo un nuevo novio, pero que no es harta, o sea, de verdad que no es él ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Un nuevo novio que no es harta, Egea? ¿Pero qué hace? ¿Cómo que un nuevo novio que no es harta? ¿Entonces quién es? Es que tú lo conoces, ¿sabes? Ese es el problema Es que tú lo conoces y es que le va a picar muchísimo harta también Madre mía, madre mía, qué liada, qué liada ¿Pero por qué se va? Que no entiendo nada Chavales, ¿me está llamando Egea por WhatsApp? A ver si lo que dice Pity va a ser verdad, eh Sí, hola Hola ¿Dónde estás? En un coche, no lo ve ¿Pero por qué estás tan borde ahora? No, estoy diciendo que estoy en un coche ¿Y dónde vas? A tu casa ¿Pero cómo vas a ir a mi casa si ni siquiera te he invitado? Pues bueno, porque yo quiero ¿Con quién me hablas? No, no ¿Con quién estás? No, no Estoy escuchando un puto coche De momento no veo a nadie Pero sé que lo estoy escuchando Chicos, hostias Hostias, un coche rojo Vale, que no me vean, chicos Que no me vean Importantísimo Hostia, dos Encima dos Encima dos putas personas Está Egea y están sacando algo del maletero ¿Están sacando una maleta? ¿Pero qué se van a quedar en mi casa a vivir o qué? Vale, está la puerta cerrada O sea, imposible que entren con la puerta cerrada No me lo puedo creer, chicos ¡Está puto colando! Están ahí Están bajando Vale, ¿qué cojones? Están entrando a la casa, chicos Está enseñándoles la casa Uno de ellos dos tiene que ser el nuevo novio de ella Que van a entrar por el saloncito, eh Sin hacer mucho ruido Vale, están justamente ahí No sé si lo veis ¿De qué cojones estarán hablando con mi maldita novia? O sea, no tiene que estar por aquí Hay que encontrarle ya eso Tienen que encontrar algo ¿Pero qué coño pueden encontrar aquí si no hay nada? Como roben algo o rompan algo ¿Pero quién son? Es que quiero verles la puta cara Llevan una jodida nota, chicos Llevan una jodida nota Vale, vale, chicos Hay que bajar Bajamos por aquí Chupa la puta Si ellos me roban algo Les robo la maleta Chuparla Ahora tengo que descubrir ¿Qué cojones están haciendo, tío? ¿Pero qué cojones están buscando? ¿Qué están buscando? No entiendo Debajo del tronco, ángel Hostia, chavales Se acaban de ir a mi habitación Dime que esto está abierto Shh Están en mi habitación Están buscando algo Y no sé lo que es Y tienen una nota encima Pero no os preocupéis Porque yo también les tengo Una muy buena trampa Acabo de salir, señores Como bajen al garaje Estoy medio muerto Necesito saber lo que están buscando Sé lo que están buscando 100% Vienen para esta habitación, chicos Vienen para esta habitación ¿Dónde me he escondido? No estamos por culo Llega no estar esto abierto Y estoy muerto Hostias, chaval Silencio, chicos Si me muevo un putísimo metro Sabrán que estoy aquí Hasta sal Que le voy a dar una cartita ¿Quién coño eres? Si no vas a poder abrir ¿Quién coño eres tú? El novio ¿Qué es el nuevo novio? ¿Qué? No, no Tío, me voy a cagar ¿En serio? ¡Arta, no se has cagado, tío! ¡Arta! Me estás escuchando De la vez en la habitación Porque veo que contigo No se puede hablar ¿Qué le pasará? El plan de ellos Es dejar la carta en la habitación Lo tengo, chicos Lo tengo, lo tengo Esa es la carta Cerremos todas las puertas Vale, mafía rusa No sé qué habrá en esta carta Pero creo que han escrito Algo bastante importante Del novio Espero que no sea nada malo Abrimos la carta Del novio nuevo De la chica interesada A ver Arta Egea no te quiere a mí Sí Están viniendo No me lo creo ¿Qué ha abierto la carta? ¿Te has enterado ya? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no ¿Quién coño sois? ¿Eres el novio de Egea? ¡Tú eres su novio! Hagamos lo siguiente Vale, chicos Estamos ahora mismo con Pity ¡Hola! Y vas a hacer tú Un PvP contra ella Y si tú ganas Tú te quedarás con ella Pero en cambio Si gana Pity, mi amiga Vosotros dos Os iréis a tomar por culo Pero Egea se quedará conmigo ¿Qué te gustaría que nos fuésemos a tomar por culo? No, no, no Ya quedás con ella Y en tu casa Vosotros no habléis tanto Que ya veréis que mi putísima amiga La putísima señor de Susi Es que os va a meter O sea, os va a meter Cuatro puñetazos La niña La cabeza Y a ti sobre todo, ¿eh? Hombre Tranquilo, venga Que yo voy a ganar, confiame Pity, Pity Necesito Necesito que saques tu mejor nivel Y que destroces a esta niñata Literalmente, Egea Te había dicho los fans Literalmente te va a partir en ocho Vale, chicos Se empieza la primera ronda Vamos, Pity Tú puedes Vamos, tú puedes Va, 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 va Escúchame harta Es buenísima Vamos, Pity O sea, yo no te digo nada Pero te acabo de empillar De una forma a la altura Que te está humillando Ay, de verdad Te está humillando a su novia, chavalín Toma, toma, toma No 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 Ay, vaya suerte Madre, qué suerte, tío Chame, qué cojones estás haciendo Te ha sido que ha tenido más suerte Yo No, no, te lo digo en serio Gana ya Pero escúchame Yo le voy a reventar, yo le voy a reventar ahora mismo Tú puedes Madre mía No se calla Al final le me dio nada Toma No, 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 Pity Pity No, 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 no No curate ya Vamos Vamos Pero se ha tenido mucha suerte Vamos Pity, por favor Que vais uno, uno O sea, la primera me he dejado así Venga, venga, venga Literalmente Ves pañazos en mi casa Montándote a ti, ¿no? Vamos Se le bucle la mando Sí, señor Sí, señor Sí, señor Vamos No, que no Vamos Vamos, Pity, vamos Revientale la gaveta Calidad Toma No me lo quiero, no, me lo quiero, Pity Como te maces Literalmente me he fado Literalmente ¡Vamos! ¡Toma! Dos rondas para humillar Ganar, no Humillar Que no, confía en mí, de verdad Vamos Qué suerte, qué suerte Mira, mira, mira cómo se esconde tu amiga No, no, no Esta no, esta no, de verdad, ¿eh? Imposible, imposible ¡Venga! Venga Pity, por favor Pity, por favor Que te haya matado ella Humillala, humillala Si no le entra ninguna bala Este es que me está matando No Acabo de remontar de un 3-1 Ponte las putas pilas ya Pity, tío Remontada Remontada Escúchame Te voy a farmear Escúchame, estás muerta Mira, mira las pilas Esa es mi niña Revientala Humillala Destrótala Una ronda Y os vais Fuera De inmediato Pero, ¿dónde vas a Pico? Es que, ¿dónde vas a Pico? Pity, corta Pity Ya, ya Ya te puedes retirar Pity Que la gano, que la gano Pity 4-4 Como pierdas me enfado muchísimo contigo Tranquilo, Ato, tranquilo Venga, esa te la has llevado Vete, vete No Te vas Pico, bro Es que no puedes ir a Pico, bro Conmigo El setup me lo quedo yo, ¿no? Foto a lista en mi nueva habitación Y con mi nueva novia Salí, salí de aquí Salí de aquí Salí de aquí Yo también Sal, sí, tú Pero, ¿por qué lloras tanto? De verdad te lo digo, eh Te esperaremos en nuestra nueva terraza, bro ¿Explicaciones? Es que me he dejado Pity ¿Tú sabías lo que me jugaba? Yo en este PvP, ¿verdad? Yo que sé He intentado ganar Has intentado ni ganar ni pollas Sí, hemos quedado 4-5 Es que, bro Parece que no puedo confiar en nadie, tío Es que he traído a lo que pensaba Que era la mejor Pero... Es que ahora se tiene que quedar en mi casa Porque yo soy un hombre de palabra Así que, amigos A tomar por culo